¡Bienvenido, Rey James! ¿Qué pasa? ¿Soy un dibujo animado? ¡Soy más bajo que Kevin Hart! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Bugs! ¡Venga, un abrazo! ¿Qué te trae al mundo tú, viejo? El tipo de la computadora secuestró a mi hijo. ¿Qué demonios de Matrix? ¿Qué le hiciste a mi hijo? Solo recuperarás a tu hijo si tú y yo jugamos al básquet. ¿Quieres ganarme al básquet? Necesito formar un equipo de él. Necesitas un Dream Team. De ahora en adelante, yo me encargo. ¡Sam, haz unos tiros! Intentémoslo de nuevo, ¿sí? Recuperaremos a tu hijo. Te lo prometo. ¿Qué pasa? ¡Me veo costoso! ¡Con ustedes, el Goom Squad! ¿Qué tal? ¡La tengo, la tengo! ¡Uy, ella me tiene a mi hijo! No soy un pato apostador, pero seguro gana el otro equipo. Oye, Rey. Estás por perder a tu familia. Y todo lo que amas. Al menos nosotros estamos a salvo. ¡Ay, casi lo olvido! Borraremos a todos los Toons, así que... ¡Pum! ¡Vamos, chicos! ¡El Toon Squad no se rinde! ¡Si vamos a salir, salgamos a lo Looney! Tienes que ganar este juego y recuperar a nuestro hijo. ¡Vamos, Toons! ¡Qué buen salto! ¡Es ahora! ¡Deja el banco! ¡Wile y Coyote! ¡La máquina produce múltiples copias de él! ¡Eso fue raro! ¡Necesitamos una mejora! ¡Un arma secreta! ¡Por favor! ¡Abuelita, toma Martini en el descanso! ¡Los odiosos siempre odian!